Hoy día me acordé en la mañana de una tarea que había escrito para la clase de inglés en el segundo medio, en el primero medio, en Chile. Estos días yo también estoy un poco cínico de las cosas porque he visto muchos proyectos que no han funcionado bien, muchas cosas que han salido mal, pero parece que en ese entonces, 20 años atrás, también era medio cínico y la tarea era escribir, debí haber sido algo como escribir unos párrafos, escribir un ensayo y escribí, escribí sobre el sistema de educación o cómo enseñaba el inglés o algo así y estaba súper criticón que este sistema de educación solamente se dedica a que se memorizan las palabras y no se sienta a que se practiquen las cosas y usa la creatividad y por eso se muere la creatividad, es como cortarle el tallo al árbol o algo así que lo que escribí. Pero ahora lo que pienso es medio raro porque no me acuerdo que aprendí las clases de inglés, pero no era tan malo como en las clases de inglés en Corea donde la gente realmente solamente se pone a memorizar las palabras y aprender gramática. Creo que en las clases de inglés en Chile estábamos por lo menos aprendiendo expresiones y un poco de gramática o quizá bastante gramática, pero no sé, ya no me acuerdo muy bien. Pero la profesora leyó el ensayo en inglés y ya en ese entonces me manejaba bastante, me podía manejar especialmente en inglés escrito y podía explicar conceptos más complicados. Y leyó el ensayo y dijo, oh, qué interesante idea tiene esta Junho. Y me llamó a una reunión. A ver, creo que esa profesora era la profesora Eloisa o Elizabeth. Me llamó a una reunión. Escuchemos la idea de Junho y trajo a las tres profesores de inglés del colegio. Ok, Junho, tú tenías críticas sobre este tema de educación y realmente nos interesa tus ideas para que ojalá podamos mejorar lo que enseñamos aquí. Y a mí eso me dejó, ¿cómo se dice? Sentirme incómodo, sí, eso es básicamente. Sentirme un poco incómodo. Porque sí tenía, o sea, sí estaba desatisfecho, no satisfecho, no estaba satisfecho con el modo de educación. Y tenías algunas ideas generales sobre cómo mejorarlo. Hay que enfocar la creatividad y... ¿Por qué dije creatividad en las clases en inglés? No tengo idea, pero algo sobre... Quizás me refiero a que hay que darle más ejercicio para escribir, no sé. Y cosas así, en general. Pero en concreto, como para hablar más de lo que escribí en el ensayo. No tenía tanto mensaje, creo. Y también... Creo que no me esperaba que me tomaran la idea tan en serio en el colegio. Entonces dije, oh, no, o sea, eso... Creo que lo que dije ahí es que no lo tomaba, no estaba tan en serio, pero... Y me dijeron, oh, qué bueno yo fue. Entonces pensábamos que teníamos ideas. Queríamos aplicarlas, ¿no? En el colegio. Pero creo que nada es que nada es que era que socialmente era un encuentro no esperado. Y ahora, 20 años después, creo que tendría ideas más concretas. Pero durante los 20 años después del colegio, lo que me he estado encontrando no es con la educación en inglés, sino con la traducción. Tengo más... Pero creo que hay puntos de intersección entre eso, de la educación en el idioma y la traducción. Entonces con lo de traducción tengo un montón de cosas que decir. Así que no sé, si tuviera la oportunidad de... Esa de nuevo, creo que tendría algunos consejos. Pero antes de dar los consejos, creo que voy a tener que ver de nuevo cuál es el currículum presente y cómo lo enseñar. Porque me acuerdo que era aburrido. ¿Era aburrido? No me acuerdo nada de las clases, desafortunadamente. Desafortunadamente, me acuerdo que en sexto básico, o en séptimo, tuve, ¿cómo se dice? Tutor privado por un año. Y después, tuve varias... Es que tuve varias experiencias de vida en donde me... Donde esas varias experiencias de la vida ayudaron a mejorar el inglés. Y cuando ya estaba en tercero... Segundo, tercero medio... Ya... Porque en la casa teníamos internet. En la ciudad teníamos internet. En Temuco. Y... Ya estaba escribiendo... Estaba haciendo chat y escribiendo e-mails con gente en otros países en inglés. A ese nivel estaba. Y hablando de la vida en Chile, etc. Entonces... Por eso no me dedica... No le ponía mucha, mucha atención a las clases que yo me acuerde. Era como cosas que ya sabía o... O era muy lento. Así que... Sí, eso es lo que pensé. Yo creo que eso fue muy bueno. Eso fue muy... Eso fue la... ¿Cómo se dice? La... La actitud o la respuesta de los profesores. Era... Era... Algo que no me esperaba. Como un estudiante bien cínico. Era muy... ¿Cómo se dice? Chin Jung Sonita. ¿Cómo lo traducirán aquí en... Era una respuesta auténtica. Sí, entonces... Creo que eso fue una experiencia positiva. Pero en ese entonces no estaba listo como para ponerme... Oiga, profesores. Mira, esta es mi cines. Uno, dos, tres. No estaba... No tenía... Preparado como para poder explicar bien las cosas. Eso es todo. Jajaja.